La sociedad y la cultura en el siglo XIX La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, dirigido principalmente en 1833 por William Wewell, sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. La primera entre 1750 y 1840. Y la segunda entre 1880 y 1914. En la política, las nuevas idades del anterior siglo se entrarían en las bases para las revoluciones burguesas. Revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo. Que fue un proceso motivado por diferentes razones. Principalmente económicas y estratégicas. Carrolló como consecuencia directa la explotación de millones de habitantes del tercer mundo. Y posteriormente derivó en un conflicto bélico. Y buscaría alianza con el movimiento obrero. Al que le cedrían el sufragio universal. Surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes del pensamiento contemporáneas. Corrientes como el idealismo absoluto. Que consiste en la consideración de Hegel acerca de cómo el ser en la última instancia comprensible como un todo integral. El materialismo dialético. Que es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza. De la sociedad humana. Y del pensamiento. El nihilismo. Que es una doctrina filosófica. Que considera que al final de todo se reduce a nada. Y por lo tanto nada tiene sentido. Y el nacionalismo. Que es la conquista del estado por una nación. En cuanto al arte. Se demodaría en iniciar el proceso de vanguardia. Pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. A finales de este siglo. Surgieron la cinematográfica y la animación gracias. A los grandes avances tecnológicos de la época. El desarrollo de la medicina. Tiene relación directa. Con los fenómenos migratorios. Los hacinamientos en las ciudades. Y las precarias condiciones de la vida. De la clase trabajadora. De la revolución industrial. Enfermedades infecciosas. O relacionadas con la mala alimentación. Dichas problemáticas son cruciales para entender. El origen de la medicina de Rudolf. Y el nacinamiento del sistema de la salud pública. De Chadwick. Que daría en lugar a la actual medicina preventiva. La misma revolución industrial. Con el agregado de las numerosas guerras. Y las revoluciones. Generaría un desarrollo científico. Generalizado. Que contribuiría. Y ayudaría en la instauración. De condiciones técnicas. Para el triunfo de la sexia. De la anestesia. Y de la cirugía. En conclusión. Este siglo. Fue un periodo muy importante para la vida. Ya que se dieron grandes cambios. En cuanto a aspectos económicos. Sociales. Científicos. Políticos. Sociopolíticos. Y tecnológicos. Que son importantes. En la actualidad. Para el ser humano. Bueno.